Me la navego, siempre de vago, repartiendo mi encargo, así es como le hago Me la navego, siempre de vago, repartiendo mi encargo, así es como le hago Se está preguntando, ¿quién soy y pata? ¿dónde voy usted? Tranquilo mientras, prendo un millón, relájado en mi avión Todo empezó en el cantón, desde puestos para darle bandón Moviendo bolsitas de atostón, con todo el bandón, en aquel callejón, de la Nuevo León Tiempos de felón, puro locotrón, que le trabajé a los cigón Buenos viejos tiempos, cuando tocaba, atarse los trompos, no éramos zapos, cargando buenos trapos Todos zafatos, cualquiera tiratados, firmes soldados por estos lados Pero caminos diferentes tocaron, los planes ya cambiaron, sigo de pelón y mis experiencias grabaron Ahora saca lifa, reparto lo que relato Y de lo que en mi vida paso, beso tras beso, se lo expreso Sabe que hay con queso, por eso rilas la paso Pues de eso llegábamos, sobre queso, vámonos recio Para que no lleguen a trecio, su duda salió ¿De a quién soy yo? ¿Sabe que no le pareció? El duda salió ¿De a quién soy yo? ¿Sabe que no le pareció? Ellos se están preguntando que quién soy yo Que pa' dónde voy Usted tranquilo mientras yo quemo mi yo Relajado en mi avión Ellos se están preguntando que quién soy yo Que pa' dónde voy Usted tranquilo mientras yo quemo mi yo Relajado en mi avión Corran a decir, a mentir Cómo es que me toco vivir Y que no voy a subir Hey homie, quédate así Sin conocerme Pero no difame No digas si no saben Chismes no se me clave Ya se la sabe Quien es calle Pues que se calle Yo sigo Tranquilo En mi jale Y tú dale, quédale A lo que no le incumbe Si no le cabe la reparte Respete, chápete Aunque cargue su cuete Todos tienen gente Que nos ven que no hay quien perdonen Te sorprenden y ya no pueden El miedo los con nueve Unos con nieve Y otros con cheve Pero siempre viven su vida grave En la nave Y otros se preguntan ¿Cómo es que le hace? ¿Cómo es que le hace? Se están preguntando Que quién soy yo Que pa' dónde voy Usted tranquilo Mientras yo quemo mi yo Relajado en mi avión Ellos se están preguntando Que quién soy yo Que pa' dónde voy Usted tranquilo Mientras yo quemo mi yo Relajado en mi avión Mientras yo quemo mi avión Mientras yo quemo mi avión Mientras yo quemo mi avión